El Salsómetro de Radio Mar Y ahora que hacemos Ojalá no hubiéramos cruzado el puente Se veía la guilla Yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte Conmigo aprendió que el amor es sincero Conmigo aprendió de lo malo, lo bueno Ella no pudo sentir lo que hicieron Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir cuando me veas feliz Y no sea por ti No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante Dicen que fui yo Que hay muchos comentarios Que me vieron en la tele, me oyeron en la tele Me voy al transportador A descargar la carreta Me voy al transportador Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa Como te pido Que te enamores Cuando al final no voy a estar Si tomar junto a ti el café de las mañanas Despertarte a besos complaciéndote en mi cama Y mirar en tu cara, tu carita sorriere Y se dejo libre Te puedes ir Quizás con otra Tú seas feliz No volveré a mirar atrás No volveré No volveré Sigue tu camino Te juro el mío Dile Dile quién soy yo Esto es un error Ábrate en valor Para qué Confiésele a ella lo que me decís Que yo perdí Cuando te conocí De vuelta Pa' la vuelta No eres bienvenida Bienvenida Somos dos Fuimos dos enamorados Dos locos ilusionados Esta es la caliente de la semana Déjame entrar en tu jardín Dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das el sol camelo Te lo juro no te vas a arrepentir